Si eres fan de la pintura abstracta, aquí te traigo un ejercicio. La idea es la siguiente, elegir una gama de colores que te guste. En mi caso, blanco, negro, azul y dorado. Pensemos en una composición geométrica, pintura gestual o en campos de color. Vamos a ver qué sale. Te propongo esta composición. He dibujado franjas de ancho proporcional a la medida de nuestro soporte y un damero con líneas curvas. Ya pinté el damero. Es un trabajo de mucha precisión, por eso preferí hacerlo antes. Ahora vamos a trabajar sobre esta zona. Vamos a hacer la franja negra. No me interesa que los bordes sean muy definidos. Vamos a hacerlo de una manera un poco irregular. Para quitarle un poco esa sensación de estructura que tiene ese damero. Bueno, ahora lo vamos a dejar secar y luego vamos a hacer las otras franjas. Bueno, ahora que se secó vamos a hacer con blanco esta franja con el mismo sistema que habíamos hecho la franja negra. Y lo vamos a dejar secar. Ahora que se secó vamos a pintar la franja en este azul. Si no quieres esperar a que se seque y quieres hacerlo más rápido una buena opción es utilizar acrílico. Vamos a pintar la franja negra. Y luego vamos a pintar la franja negra cubriendo esta porción de nuestro cuadrito con nuestro azul. Listo. Ahora lo vamos a dejar secar de nuevo. Y vamos a darle el toque final con el spray dorado. ahora el cuadrito está seco y vamos a aplicarle el spray dorado he cubierto todo el entorno con un papel para no manchar nada y además todos los bordes que quiero que queden en blanco los cubrí con cinta de enmascarar o de pintor voy a aplicar el spray lo más lejos posible porque no quiero que me lo cubra demasiado y ahora llegó el momento de la verdad ¿estará bien así? yo creo que sí lo dejamos secar un poco y después te muestro el resultado este es el resultado final ¿qué te parece? espero que te haya gustado, nos vemos en la próxima nota de pintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!